¡Suscríbete al canal! En esta ocasión vamos a platicar de Daniel Ríos, un canterano que regresa a casa después de cinco años de haber acumulado experiencia y desarrollado sus capacidades futbolísticas en otro país. Seguramente se preguntarán, bueno, ¿y quién es Daniel Ríos? ¿Qué le va a aportar al equipo? ¿Cuál es su trayectoria? Quédense, vamos a platicar todo sobre Dani Ríos. Tras varias semanas de análisis del material disponible y de las opciones en el mercado, la directiva y el cuerpo técnico del rebaño sagrado decidieron que Daniel Ríos se integre al club. Primero, para fortalecer el ataque rugiblanco y a su vez generar competencia interna que eleve el nivel competitivo del plantel. Pero bueno, ¿qué aportará el 9 formado en la cantera rugiblanca? ¿Cuáles son sus cualidades? El nuevo integrante del rebaño tiene un gran juego aéreo, ya que le saca provecho a su 1.86 de estatura y por si fuera poco lo complementa con una buena técnica de cabeceo. Además, Dani es un buen definidor de balones provenientes de la banda y una de sus especialidades es el desmarque al primer poste, algo que es muy importante en un 9. ¿Y se adapta a lo que busca el entrenador del rebaño sagrado? Bajo el modelo de juego de Belko Paunovic está el poner muchos balones en el área y a partir de ahí hacer daño. Es por ello que contar con jugadores como Ríos, que tengan un buen remate y facilidad para moverse dentro del área, resulta siempre positivo. ¿Quién es Daniel Ríos? Es un atacante de perfil derecho formado en la cantera rugiblanca. Nació en la Ciudad de México y tiene 27 años. Cumplió con el proceso formativo en Chivas desde sub-15. Fue campeón en 2011 con la tercera división y posteriormente lo hizo también con la sub-20 en la apertura 2014. Llegó a debutar con el primer equipo en la Copa MX en el clausura 2015. Además de su etapa en el rebaño sagrado, Daniel tuvo pasajes en la Liga de Ascenso con Coras de Tepic y Zacatepec, para posteriormente probar suerte en el fútbol de Estados Unidos. Arribó al North Carolina de la USL en 2018 y gracias a sus buenas actuaciones, en 2019 pudo irse al Nashville, primero con la franquicia de la USL y en 2020 esa misma franquicia del Nashville se incorporó a la MLS. A la temporada siguiente pasó al Charlotte FC y ahí militó durante este año. Incluso en octubre pasado fue nombrado el mejor jugador de la semana 33 de la temporada de la MLS. Esto tras anotar los cuatro goles en el triunfo frente al Philadelphia. Pues bueno, rugiblancos, eso es todo por este video. No queda más que desearle todo el éxito del mundo al buen Dani y ojalá la rompa por el bien de nuestro rebaño sagrado. Recuerden, uno, suscribirse al canal oficial de Chivas en YouTube, dos, darle like, tres, dejar los comentarios y cuatro, compartir este y todos los videos que pueden seguir aquí. Ya sea de Chivas, de Chivas Femenil, en general de todo el entorno rojiblanco, solo aquí en el canal oficial de nuestras amadas Chivas Rayas del Guadalajara en YouTube. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!